¡Gracias! No digas que me amaste Gaya Dirán que lo soñaste Mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Gaya Mejor no digas nada Mira Que ganas con llorar Gaya Yo sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que hoy has de pagar Y si preguntan de ti Es que ya te perdí Y callaré Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mi Tú ya no Ya no tendrás Nada Y si preguntan de ti Dines 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 Nada Nada No 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 Gracias por ver el video.